¡Ajá! ¡Dilo! ¡Voy de nuevo! Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiero te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Cuando muera la tarde Y entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Tú regresarás Y entonces yo daré la media vuelta Quiero que sepas que al lado mío Tú sentirás preciosa Y entonces yo daré la media vuelta Es que si te vas, que volverás Sé que volverás a mí ¡Vamos! Sé que volverás Sé que volverás ¡Oh! ¡Seguro que ahí es! ¡Volverás! 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 ¿Con quién? ¿Con quién? Martillo 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 Entonces yo daré la media vuelta Si prefieres otro Ya verás Que yo dejaré la media vuelta Entonces yo daré la media vuelta Y miré con el sol Cuando muera la tarde Media vuelta Media vuelta, baby Media vuelta, baby